Siete veinticuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Juan Francisco Guerrero, constitucionalista. Teníamos previsto analizar inicialmente el tema del juicio político al presidente de la república, pero hay un hecho que va más allá, por cierto, vamos a hablar del juicio político, que luego de la presentación del presidente y de los interpelantes, esta mañana, el presidente, mediante decreto siete cuarenta y uno, resolvió disolver la asamblea por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo ciento cuarenta y ocho de la constitución de la república del Ecuador. Este momento, ya la fuerza pública, policía, y fuerzas armadas, ha puesto candados, ha cerrado la asamblea nacional, ojalá aquí se active también la fiscalía para revisar computadoras, todos los materiales, en el debido proceso, todo, en el debido proceso, y con derecho a la defensa, para ver qué, qué nomás hacían estos asambleístas, qué estaban haciendo. Eh, el quisiera empezar, doctor Juan Francisco Guerrero, es constitucional, porque por ahí dicen, la corte constitucional tiene que que calificar este decreto siete cuarenta y uno, o tiene la corte constitucional que analizar el contenido de este decreto que disuelve la asamblea nacional, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a toda su distinguida audiencia. Efectivamente creo que las circunstancias del país en general han cambiado hace pocos minutos con esta decisión adoptada por el presidente de la república. En primer lugar, creo que es importante que todos tengamos claro que esta figura utilizada por el presidente de la república esté enmarcada en la constitución. Es decir, este es un mecanismo previsto de forma expresa en la constitución que le permitía al presidente de la república disolver la asamblea nacional y para el efecto podía utilizar tres causales. Solamente la primera de ellas, que era por arrogación de funciones, de acuerdo con la constitución, requería de un dictamen previo de la corte constitucional. Pero las otras dos causales que estaba relacionado con obstaculizar, obstruir de forma reiterada el plan nacional de desarrollo o la grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue precisamente la que utilizó el presidente de la república, no requería dictamen previo de la corte constitucional, y tal como ha ocurrido, únicamente se necesitaba que el presidente de la república suscribe el decreto, tome la decisión en tal sentido, obviamente este decreto debe justificar el porqué de la decisión de la revisión preliminar que se ha realizado del del decreto, así lo hace, y automáticamente este decreto produce sus defectos. Es decir, a este momento, Miguel, ya la asamblea nacional ha quedado disuelta, lo que corresponde en este sentido es que se proceda a llamar a elecciones anticipadas, tanto para presidenciales como para asambleístas, y por lo tanto, es una figura enmarcada dentro de la constitución prevista en nuestra constitución, y que no estaba sujeta a ningún tipo de condición, o no estaba sujeta a ningún tipo de suspensión, en razón del juicio político que se estaba tramitando en contra del presidente de la república. Consecuentemente, si alguien, algún ex legislador, va y presenta una acción en la corte constitucional, ¿Qué debiera hacer la corte constitucional? Por favor. A ver, creo que es importante y ojalá respetemos la institucionalidad en este país. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que eventualmente ahora se presenten acciones de protección o medidas cautelares en diferentes cantones del país con el propósito de dejar sin efecto o cuestionar el decreto presidencial. Creo que hay que ser claros, ese tipo de acciones son improcedentes, este es un acto de la presidencia de la república en ejercicio de una potestad constitucional directa, con tintes claramente políticos, no es susceptible de garantías jurisdiccionales constitucionales, en mi opinión. Y respecto de esta decisión, en mi opinión, lo que se podría hacer es presentar una demanda en la corte constitucional, en donde la corte constitucional tendrá que evaluar esencialmente si el decreto está o no está pegado a la constitución. En mi opinión, el decreto cumple los requisitos al menos formales que requiere la constitución, es una potestad que está expresamente otorgada al presidente de la república, y era algo que se encontraba latente. Efectivamente, hay algunas personas, inclusive algunos sectores políticos que han tratado de posicionar el hecho de que una vez iniciado el juicio político ya no se podía ejercer esta potestad. Creo que es importante recordarles del contexto en que fue aprobada esta constitución. Esta constitución fue aprobada, lamentable, afortunadamente, dependiendo desde la perspectiva, en un contexto de un hiperpresidencialismo muy significativo, en el cual muchas de las atribuciones de el manejo del estado estaban en manos del presidente de la república, y en el cual efectivamente había toda una institucionalidad que hace que sea muy difícil cesar anticipadamente a un presidente de la república. Ahora precisamente esa constitución es la que se está aplicando, estamos viendo las consecuencias de aquello, y efectivamente esta era una atribución que podía ejercer el presidente de la república. Por tanto, no tendría consecuencias jurídicas, sino que avanzará este proceso, como dice el decreto, ya notificó al Consejo Nacional Electoral para que convoque dentro del plazo de siete días, convoque a elecciones. Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún motivo para que este proceso no avance. Efectivamente, en este momento lo que corresponde es la notificación al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones anticipadas, tanto del presidente de la república como de la Asamblea Nacional, por eso se llama muerte cruzada, porque cuando se ejerce esta atribución, que la podía ejercer tanto el presidente de la república como la Asamblea Nacional, implica no solamente disolver en este caso a la Asamblea Nacional, o en caso de lo que hubiese ejercido la Asamblea Nacional, destituir al presidente de la república, sino que se convocan a elecciones anticipadas de ambas dignidades. En otras palabras, el puesto de ambas funciones del Estado está a disposición nuevamente de la ciudadanía a través de un proceso electoral. Tendrá que convocarse esas elecciones anticipadas, deberán realizarse las mismas, y algo importante, Miguel, que creo que debemos tener en cuenta, es que los dignatarios que resulten electos en estas elecciones, únicamente durarán en sus funciones el tiempo que resta para cumplir su periodo, es decir, hasta mayo del año dos mil veinticinco. También creo que es importante desde ya señalar que todos los actuales funcionarios, es decir, tanto el presidente como el vicepresidente de la república, como los asambleístas, tenían la posibilidad, tienen la posibilidad de participar en estas nuevas elecciones para que eventualmente sea la ciudadanía quien en última instancia emita un pronunciamiento. Hagamos escenarios y dado su amplio conocimiento, doctor Juan Francisco Guerrero, a ver, si alguien de la asamblea, porque sabemos cómo funciona la justicia, si van con una acción de protección, medida cautelar, avias corpus, cualquiera de esos recursos, sabiendo cómo se comportan, no todos los jueces, por cierto, pero una parte de los jueces, y si quisieran dar, si se cumple este decreto, el Consejo Nacional Electoral, obligado por el decreto, convoca elecciones en siete días, presentan ante un juez ordinario o ante la Corte Constitucional esta acción, se convoca elecciones, y cuando hay ya un proceso en marcha, ninguna autoridad, dice la norma legal, ninguna autoridad podrá interrumpir el proceso electoral, incluso digo, tal vez hablando, perdóneme el desconocimiento, hablando una cosa que no sea así, el CNE pudiera destituir a cualquier autoridad, si el ministro de finanzas no le pone recursos, el presupuesto es, hablo una cosa irreal, el presupuesto de las elecciones de ochenta millones, pide eso, el ministro de finanzas se niega, le pueden destituir al ministro de finanzas, si la Corte Constitucional o un juez actúa y da alguna acción de protección, también pueden destituir a cualquier autoridad, el CNE. Miguel, efectivamente, hay que tener claro que una vez que se proceda a la convocatoria de elecciones, para lo cual tiene el CNE siete días, dice, desde la publicación del decreto en el cual se disolvió la Asamblea Nacional, el Código de la Democracia establece con claridad que la autoridad que eventualmente obstaculiza o pretende obstaculizar la realización de un proceso electoral incluso puede ser objeto de destitución. Entonces, lo lógico sería que una vez que se convoquen las elecciones correspondientes, el resto de la institucionalidad del París se alinee para poder llevar a cabo este proceso electoral, que se respeten todos los plazos y los procedimientos democráticos, y que no existan intentos que se harían no constitucionales, no apegados a la ley, por obstaculizar un proceso electoral, porque efectivamente, en ese contexto, una vez convocado el proceso electoral, claramente, al haber una obstaculización, incurrirían en las infracciones tipificadas en el Código de la Democracia, y podrían ser destituidos. Lo que sí creo que es importante, Miguel, es hay que ser cuidadosos, sabemos que es probable que el Consejo Nacional Electoral se tome algunos días en convocar a las elecciones, y mientras eso ocurra, me parece que no va a ser, no sería sorpresivo el que hayan varios intentos. Inclusive, recordemos que en este momento está activada la fase de seguimiento a propósito del dictamen que emitió la Corte Constitucional respecto de este juicio político. Hay personas que dicen que dentro de esa fase de seguimiento podrían acudir las personas de la Asamblea Nacional para que la Corte Constitucional establezca si este, si esta atribución del presidente de la República, el ejercicio de esta atribución, no está obstaculizando el juicio político, y por lo tanto, no es cierto, pretender que la Corte Constitucional dirima este asunto, en mi opinión, eso no correspondería. Hay que tener claro que una cosa es del juicio político que inició la Asamblea Nacional, y otra cosa es de esta atribución prevista en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución. Vuelvo a señalar, nos puede gustar o no nos puede gustar el texto constitucional, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero me parece que nuestro deber ciudadano es respetar las normas constitucionales, respetar la institucionalidad, y nuestra Constitución está diseñada de tal forma que esta atribución del presidente de la República podía ser ejercida aún durante un procedimiento político. Para mí son dos procesos distintos, y en mi opinión, la Corte Constitucional, en la fase de seguimiento a propósito del dictamen que emitió para viabilizar el juicio político, no podría dejar sin efecto o cuestionar el decreto que acaba de emitir el presidente de la República hace pocos minutos, porque es una potestad autónoma, diferente, son dos procedimientos distintos, y en mi opinión, la Constitución en ningún momento condiciona el un proceso al otro, o viceversa. Bien, le ruego se mantenga el doctor Juan Francisco Guerrero, quiero dar la bienvenida a un reconocido jurista también, ex procurador general del estado, ex presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, doctor Gustavo Medina López, bien decía las últimas palabras del doctor Juan Francisco Guerrero, esa es la constitución que construyeron, y los que construyeron en Montecristi dos mil ocho, querrán decir, como ya dijeron ayer en el juicio político, que no puede dar la muerte cruzada el presidente de la república, doctor Gustavo Medina, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Como usted ha señalado, ellos mismos en Montecristi crearon el artículo ciento cuarenta y ocho de la constitución. En estos tiempos en que se dice cualquier barbaridad jurídica o de otra naturaleza, ya saldrán a objetar la actitud tomada por el presidente de la república, sin leer lo que dice el artículo ciento cuarenta y ocho, que hay una expresión que deben entenderla, y dice, haz un juicio, a juicio del presidente de la república, es él el que decide adoptar una facultad constitucional, una facultad constitucional, que ellos mismos crearon en la constitución de Montecristi para disolver la asamblea. De suerte que es el ejercicio legítimo de una facultad constitucional que no tiene limitaciones de ninguna especie, tienen que aprender a leer las normas, y sobre todo, a entenderlas. No sabemos, naturalmente, los efectos que la práctica en nuestra pues de comprensible política nacional vayan a producir, pero el hecho es de que se ha hecho ejercicio de una facultad constitucional que nadie puede objetarla. Doctor Gustavo Medina, ya escuchamos voces, por cierto, no hay que hacerse eco de personajes políticos que dicen que el decreto es inconstitucional. Un político puede decir cualquier barrabasada, pero ¿cuál sería el camino? La Corte Constitucional, como le preguntábamos al doctor Juan Francisco Guerrero, tiene que hacer una revisión de esto, aunque el artículo ciento cuarenta y ocho es absolutamente claro, solo en la primer causal debe hacer una una dar su su dictamen. Efectivamente, el artículo ciento cuarenta y ocho distingue entre el uso de la primer causal que requiere el dictamen de la Corte Constitucional, pero cuando se refiere a la segunda y tercer causal, ya no hay la intervención de la Corte Constitucional. Tienen que entender, nada más que entender, cumplir aquello que ellos mismos crearon. Tienen que ser respetuosos de sus propias expresiones jurídicas y no especializarse en el decir en estos tiempos en donde todo se puede escuchar en estos tiempos decir verdaderas monstruosidades jurídicas. Por tanto, doctor Medina, aquí el decreto se aplica basado en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución y ningún juez, por ahí algún juez ordinario que dé alguna medida constitucional, alguna medida jurisdiccional, una acción jurisdiccional, podría echar abajo este decreto, ni la Corte Constitucional, que por cierto, se apega el decreto a lo que dice el artículo ciento cuarenta y ocho, porque habla de grave crisis y conmoción interna. Ningún juez puede interferir el ejercicio de una legítima potestad constitucional. Claro que ya habrán intentos y para todo existe en la justicia ecuatoriana, pero nadie puede objetar el ejercicio legítimo de esa potestad constitucional que tiene que cumplirse por más que los asambleístas pataleen, aunque muchos hechos de ellos han manifestado con sensatez que la única medida era disolver una asamblea constitucional que está cerca a cero en cuanto a su credibilidad. Nunca creo que la historia legislativa del país ha podido observar tanta mediocridad como los que hemos visto en la actual asamblea nacional. Usted ha hecho una crítica a los integrantes de esta asamblea, más allá, doctor Medina, de la aplicación de la constitución y el artículo ciento cuarenta y ocho. Estos asambleístas se merecían, después de tanto de lo que hablaron, incluso hasta ayer en el juicio, se merecían ir a la a la casa unos y otros a la cárcel, como Peter Kahlo, por presunto abuso sexual a una mujer. ¿Se merecían eso, doctor Medina? Mire, la conciencia de los ciudadanos que se preocupan por la suerte del país, creo que esperaban una medida de esta naturaleza, porque ya se tornaba insoportable el caos político e institucional que lamentablemente se ha creado en la república. La conciencia nacional mayoritariamente estará naturalmente conforme con lo ocurrido y quienes quieran volver a la asamblea nacional deben hacer los esfuerzos de justificar capacidad y patriotismo para que el pueblo ecuatoriano vuelva a elegirles o les llegue su respaldo. Vuelvo con el doctor Juan Francisco Guerrero. Más allá del tema constitucional, el tema legal, el desarrollo del decreto, pudiera haber escenarios políticos, ¿qué amparo puede tener organizaciones por respetables que sean indígenas, organizaciones sociales, el que en definitiva traten de defender a esta asamblea nacional impresentable? Yo creo que es el momento de que las personas, los ecuatorianos, reflexionemos. Estamos en medio de una situación institucional compleja, la medida que acaba de tomar el presidente de la república es una medida extraordinaria, expresamente prevista en la constitución, pero no deja de ser extraordinario el hecho de que el presidente disuelva una asamblea nacional. Claramente esta medida extraordinaria responde a un escenario político extraordinario, un un escenario político complejo en el cual creo que hemos visto a lo largo de estos años un bloqueo por parte de la asamblea nacional a las gestiones del gobierno nacional, creo que eso es indudable, y creo que es muy importante hacer un llamado a todas las organizaciones sociales para que respetemos la institucionalidad. Creo que le hace mucho mal al país el que hayan líderes sociales o líderes políticos que eventualmente hagan llamados a irrespetar, a no acatar, o a no cumplir una potestad o una decisión ejercida en base a una potestad constitucionalmente prevista. Desde mi punto de vista, aquello no es responsable, y si eventualmente hubiesen llamados de esa naturaleza, o se plasmaran protestas o movimientos sociales que de una u otra forma tiendan a que no se respete lo decretado por el presidente de la república, creo que sería algo peligroso, creo que sería algo irresponsable, que lo que podría hacer es profundizar la crisis política que estamos viviendo. Yo insisto, nos guste o no nos guste, esta es una atribución prevista en la constitución, el presidente lo ha hecho enmarcado en la disposición constitucional, seguramente habrá sectores que no les gustaba esta opción, que no les convenía esta opción, pero creo que es momento de trascender más de las opiniones y los intereses personales. Creo que es muy importante en este momento, muy importante en estas circunstancias, que todos, que todos invitemos al respeto a la institucionalidad y respetar la institucionalidad implica respetar una decisión constitucional. Igual que si la Asamblea Nacional hubiese resuelto a través del juicio político la destitución del presidente de la república, estemos o no estemos de acuerdo, creo que la responsable era respetar y acatar esa decisión. En este momento es exactamente lo mismo, el presidente ha tomado una decisión, tenemos que respetar, ojalá no se pretenda a través de marchas, de movilizaciones y de protesta social, de una u otra forma desestabilizar aún más la institucionalidad de este país y pretender desconocer algo que está previsto en la constitución. Recordemos que esta constitución, mal o bien, ha sido aprobada a través de un referéndum por parte de los ciudadanos y creo que el primer deber que tenemos las personas es respetar la constitución, respetar la normativa vigente, y parte de ese respeto es acatar las decisiones de las autoridades públicas, nos gusten o no nos gusten. Creo que es importante, todos tenemos el derecho de criticar o de disentir respecto de las decisiones, pero no tenemos el derecho de no acatarlas, de no respetarlas, de no observarlas, porque aquello sería atentar contra la institucionalidad, atentar contra la democracia en el país, y me parece que aquello no es admisible y no es responsable en las actuales circunstancias, Miguel. Doctor Gustavo Medina, le he trasladado esta pregunta, ¿qué va a pasar más allá del tema constitucional, como han sido muy claros el doctor Juan Francisco Guerrero y usted, que aquí se quiera poner sombras y decir el decreto es inconstitucional, porque no hay conmoción interna, es decir, cualquier argumento que se traiga a este momento y se pretenda hacer una acción jurisdiccional. Ahí en la hora que vivimos, la desvergüenza ha llegado a niveles realmente extraordinarios. No faltarán voces en el sentido que usted ha indicado, no faltarán quienes quieran convulsionar al país, pero las normas jurídicas y la institucionalidad tiene que velar por el establecimiento del orden de la paz. Yo creo que esa medida constitucional que ha adoptado la el presidente de la república debe ser un camino para restablecer la paz en la república y para que el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones meditando en el futuro y en las experiencias, tanto de orden interno como de orden internacional, pueda acertar en sus decisiones. Nosotros no podemos seguir equivocándonos una y otra vez, aunque se dice que el hombre del único animal que tropieza dos veces de la misma piedra, precisamente ese ejemplo o ese decir debe ser rectificado en el comportamiento político del pueblo ecuatoriano. Hay un decreto pues legítimamente expedido y ese decreto debe cumplirse sin que la norma constitucional tenga limitación alguna, tenga limitación alguna a esa potestad constitucional. Bien, quiero agradecer la ilustración jurídica constitucional que nos han hecho el doctor Juan Francisco Guerrero, académico constitucionalista, y el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del estado, sobre este tema en desarrollo, la aplicación de la muerte cruzada y la disolución de la asamblea nacional y sus implicaciones. Juan Francisco y mi doctor Gustavo, muchas gracias, su atención a la revista de opinión democracia. Un buen día, gracias Miguel por la invitación. Muchas gracias a Gustavo también su atención. Siete cincuenta minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia, les anunciamos una cadena, un mensaje de las fuerzas armadas ecuatorianas y la policía nacional, instituciones profesionales respetables que dan su opinión este momento en la hora que vive el Ecuador, el cierre constitucional de esta asamblea nacional. Ecuadorianos, las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y va a illon